La selección de King Boxing de la parroquia Tonchihue continúa cosechando triunfos y dejando muy en alto el nombre de esta localidad, pues el pasado sábado, durante un torneo nacional en el que se enfrentaron a otras seis delegaciones más, en la ciudad de Santo Domingo se alzaron con el título de campeones nacionales de esta disciplina deportiva, y por ello, motiva a que las autoridades locales intensifiquen gestiones para mantener la práctica de esta rama, de las artes marciales. Tenemos proyectado, pues, no solo obtener ahora un título nacional, sino también obtener títulos internacionales. Existe gran talento dentro de los niños y jóvenes de la localidad. Los cuales, en su mayoría, felizmente, tienen el apoyo de sus padres de familia, explicaba la vocal del gobierno parroquial de Tonchihue, Andrea Franco Velázquez. Satisfactoriamente podemos decir que este fin de semana que estuvimos en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas, acudieron la mayoría de los padres de familia de los participantes. Nosotros llevamos cuatro meses. Para lograr lo que Tonchihue ha logrado el fin de semana anterior, estaríamos hablando de un proceso de dos años, técnico y metodológico, orientado, con la implementación correcta y adecuada, con el espacio idóneo. Sin embargo, según lo explicaba el entrenador Juan Carlos Rivas, pese a esas limitaciones y a tener apenas dos semanas de estar entrenando en este acondicionado lugar, el equipo tonchihüense logró obtener un campeonato nacional, reconociendo el apoyo de los padres de familia y las autoridades parroquiales de Tonchihue. Pero de manera especial a la dirigente Andrea, quien gracias a su labor personal se ha podido adquirir el tatami sobre el que nosotros estamos entrenando ahora. Insistió en su llamado a los jóvenes para que se inclinen por participar en esta apasionada disciplina deportiva. Vivimos a niños en edades comprendidas desde los seis años hasta adultos de 35 años de edad en ambos géneros. Los jóvenes pueden venir, acercarse al lugar de entrenamiento y solicitar la información respectiva para que sean parte del hermoso grupo de trabajo. Tenemos alrededor de 90 estudiantes, porque anteriormente, el año pasado, se hacían las prácticas de manera improvisada. Se lo hacían en el parque Centenario, en el parque Isidro Olivo, en la playa. Entonces, a partir de este año, nos propusimos la meta de conseguir un local para que la práctica sea más fuerte. Sin embargo, hay una preocupación. El entrenador se encuentra sin apoyo económico, pues hasta el mes anterior, el pago de su salario lo cubría la Municipalidad de Atacames. Pero en lo que va de este mes, ha trabajado sin contrato y con cierta incertidumbre en ese aspecto. En esa gestión nos hemos encontrado en este mes, durante todo el mes de enero, esperando que la Municipalidad del Cantón Atacames asuma esa parte laboral. Me siento bien aquí, porque uno cada día va superándose, ¿no es cierto? Ya tenemos cuatro meses entrenando y lograr este título ha sido muy importante para nosotros. Bueno, yo me siento muy feliz, porque gracias a Dios llegué a lograr algo que nunca en mi vida lo había hecho. El siguiente día sábado me dijeron que me tocaba ir a pelear a Santo Domingo. Fui, lo hice y tuve el triunfo de ganar. Y fue un orgullo que nunca en mi vida había hecho eso. Yo me siento contenta al saber que estoy practicando un deporte muy bueno, que me ayuda a crecer más alto, porque yo con este deporte puedo tener una carrera muy buena. De esa manera, los jóvenes deportistas dejaban entrever su satisfacción de practicar esta disciplina deportiva, con la que han empezado a disfrutar del sabor agradable de los triunfos. Me parece que está muy bonita, es muy importante, porque los jóvenes tienen un momento más de ocupar su mente en un deporte, no en pensar algo malo de la calle. Porque ellos salen de su estudio, dejan haciendo deberes, vuelven acá, entonces ellos siempre pertenecen con su mente ocupada. Muy bien por el motivo de que aquí están los chicos con la mente ocupada, ellos no piensan nada malo, y salen de clase, los mando para acá a mi hijo, más que todo, y hallo muy bien este deporte. En Tonchigüe, con imágenes de Luis Bermeo, Bayron Asanza, su noticiero.